... Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Aquí estamos, tarde de viernes, presentes para poder tener la chance de dialogar con Fernando Telechea. Luego de lo que fue ayer, una hermosa charla durante hora y media con Bernardo Romeo, un futbolista que tuvo un lindo paso por Quilmes, si bien fue rápido, fue solamente un año y le tocó descender. Nos dejó muchas enseñanzas, esperemos que ocurra lo mismo con Fernando Telechea, que ha vivido muchas más historias en Quilmes. Ya le vamos a estar preguntando si es el club con el que más se identifica futbolísticamente, porque estuvo, recordemos, en el ascenso, en el ascenso con Omar de Felipe, estuvo en primera durante mucho tiempo y hoy lo encuentra el presente allí en Santa Marina de Tandil, pero naturalmente siempre está abierta la puerta para volver al cervecero. Así que ahí lo vamos a ir sumando. Mientras le damos la bienvenida a todos, muchos conocidos de... Ya de toda la vida. Esto arrancó hace poco, esta cuarentena, pero bueno, nos estamos viendo y siguiendo todos los días, así que está bueno poder tener este diálogo, este día y vuelta, y tener la chance de hablar con ustedes. ¿Cómo andás, Tele? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes para vos también. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te encontramos en esta cuarentena? En Valcarce, en mi casa. Estoy acá tranquilo. Así que nada, han cerrado hace unos días y bueno, esperando que pase lo más pronto posible. Perfecto. ¿Cómo estás ahí en Valcarce? ¿La gente lo respeta? ¿Cómo la ves? ¿La gente lo respeta al 100% o ves gente en la calle? Gente que necesita laburar y que por ahí no lo entiende tanto. No, en su momento por ahí a lo primero no se tomaba tanta conciencia como cuando fueron pasando los días y bueno, y ahí en realidad la gente empezó a caer un poco, pero bueno, también hay gente que necesita trabajar, que necesita salir a generar recursos para su familia y lamentablemente no tiene otra opción que salir. Y bueno, es lo que por ahí pasa. Pero después de las 4 de la tarde sí que no queda nadie en la calle y bueno, eso sí lo respetan mucho. Perfecto. Tele, mi nombre es Gastón, que no me había presentado. Le vamos dando la bienvenida a todos los que se suman. Te cuento un poco cómo lo hacemos funcionar acá en Información del Cervecero a las notas, a las entrevistas. Son charlas más que nada informales, anécdotas, historias y nos gusta arrancar también por el principio, que nos cuentes un poco por ahí el lado desconocido, tu infancia. Sabemos que te criaste en Valcarce, pero vos naciste en Merlo, ¿no? ¿Cómo fue ese paso de un lugar a otro y cómo fue la crianza ahí en Valcarce? Sí, yo nací en Buenos Aires en realidad, pero a los 20 días, 30 días creo que ya me vine para Valcarce y bueno, tuve toda mi vida acá, toda mi familia y bueno, ese por ahí fue un poco el comienzo de mi vida en mi ciudad, ¿no? Más allá de que haya nacido en Buenos Aires, siempre he identificado con Valcarce, que era la ciudad donde me crié y bueno, hice toda mi vida acá. Y en cuanto al fútbol, ¿cómo fueron las inferiores, entre comillas? Porque sabemos que no hay ningún equipo profesional ahí. Pero bueno, vos ya jugabas al fútbol, me imagino. Nos contaban que eras arquero. Quiero saber un poco de eso. Sí. En realidad yo no hice inferiores. Si bien hice por ahí de muy chiquito, hasta los 10 años, 12 años creo después, no hice más. No me gustaba, sinceramente. Me dedicaba quizás a otra cosa, a jugar con mis amigos, a tener una vida social por ahí con mis amigos y a divertirme con mis amigos. No me gustaba tener el compromiso de jugar al fútbol, más allá de que después de grande tomé la decisión o el camino de por ahí de agarrar el fútbol, ¿no? Pero desde chico, en mi infancia, la verdad que, como te digo, más allá de que jugara, que me encantara jugar al fútbol, lo hacía por diversión con mis amigos y, bueno, eso era por ahí lo que yo miraba en el fútbol. No tenía la idea de llegar a jugar en primera, de jugar profesionalmente. La verdad que no me interesaba y no tenía tampoco la esperanza de hacerlo. Claro, ¿y cuándo fue el momento que diste el click? ¿Vos laburabas en el campo, con tu viejo, con las papas? Contame un poco de eso, cómo era tu semana y cuando llegaba el fin de semana por ahí te jugabas algún partidito, ¿no? Claro, yo dejé la escuela y, bueno, cuando dejé de estudiar me mandaron a trabajar porque no quise estudiar y, bueno, mi viejo en su momento me dijo que, bueno, si no quería estudiar que me tenía que ir al campo. Bueno, a mí me gustaba mucho el campo porque yo había mamado desde chico eso, de andar siempre por ahí en el campo, de estar con él, de estar con la gente y la verdad me gustaba y obviamente no quería estudiar y, bueno, decidí ir, ¿no? Aunque a lo primero fue muy duro porque la verdad la vida del campo en ese momento era durísima, era muy difícil. Después, obviamente, uno es joven, no lo siente y la vida de eso me gustaba, más allá de que yo, si bien estaba acostumbrado a acompañar a mi viejo desde chico, tenía por ahí mis tíos que trabajaban en el campo, amigos que trabajaban en el campo, me decidí por eso y lo primero me costó, me costó mucho hasta que después una vez que, bueno, que uno se hace canchero en lo que es el trabajo y eso, la verdad que después la pasa bien, más allá de lo sacrificado que es, ¿no? Sí, bueno, le vamos dando la bienvenida también a muchos amigos tuyos que lógicamente te siguen y a todos los hinchas de Quilmes y del futuro en general que se empiezan a sumar, ya vamos a hablar de Quilmes pero vamos con paciencia. Seguís trabajando, seguís con las papas en el campo y los fines de semana jugabas al fútbol, te pregunto en qué momento llegás a Alvarado de Mar del Plata porque vos terminás debutando ahí. No, yo, o sea, trabajaba en el campo y los fines de semana jugaba en un equipo que tenía mi viejo, eso era por ahí lo que a mí me gustaba, yo, antes se llamaban los comerciales, eran todos equipos de barrio donde, bueno, hacía un campeonato y bueno, a mí la realidad me gustaba jugar a eso, me sentía bien, no tenía la responsabilidad de entrenar todos los días, aparte no podía entrenar por mi trabajo, ¿no? Sí. Hasta que después en un tiempo por ahí yo empecé a jugar en la liga, en primera acá en Racing de Valcarce, mi primer campeonato fue en unión alas de Valcarce, yo había jugado, había hecho inferiores en Boca, en Valcarce y en Racing, por ahí estaba identificado mucho con Racing, pero bueno, había dejado de jugar y en ese momento yo era central, jugaba de central, de chiquito a tajaba, después jugaba de central y bueno, jugué en todas las posiciones de chicos, jugaba en todas las posiciones. Cuando yo debuto en primera, debuté en unión alas de un equipo de acá y me acuerdo que van a buscar el pase, porque el pase mío estaba en Racing Club de Valcarce. Hay una anécdota que comentamos acá entre mis amigos cuando nos juntábamos de esa época que el utilero que era de Racing en ese momento cuando me iban a buscar el pase porque había gente que no me conocía de Racing de la nueva dirigencia. Yo había dejado hace muchos años y bueno, no jugaba, solamente jugaban los comerciales, me conocían de los comerciales. Y amigos de mi viejo, amigos míos de la familia me llevaron a ese equipo de unión ala donde yo no quería jugar, la verdad, yo no quería, me decían que tenía que jugar en primera y bueno, no me gustaba. Voy a jugar a Racing, bueno, van a buscar el pase mío y el utilero Toto Guerra que es un hombre muy conocido en Racing, fue muy conocido en Racing, le decían dáselo que es entrar, que no pasa nada. Me acuerdo que jugué ese campeonato y como 20 goles creo, le ganamos la final a Racing porque llegamos a la final a Racing y le ganamos una liguilla que se hacía acá, después perdimos la final con Racing, pero bueno, Racing tenía un equipo que entraba en el regional, que era jugador Spago, nosotros éramos un equipo de barrio prácticamente, donde éramos todos amigos y bueno, se querían morir cuando yo los enfrentaba porque encima le hicieron un montón de goles, creo que hicieron como 3-4 goles en el campeonato y bueno, lo querían matar al Toto en ese momento pero bueno, y ahí yo jugué un año en Racing, me voy a Mar del Plata, me fui a al Magro de Florida al 2 IBI, en ese momento que era la fusión de Aldo IBI había hecho una fusión con al Magro de Florida para llevar jugadores a mí me llevó a Giuntini, Alejandro Giuntini me llevó al Magro de Florida, donde después nosotros entrenábamos con Aldo IBI y bueno, la idea era hacer los primeros pasos por ahí en Almagro y de ahí llevarnos a Aldo IBI en lo que era mitad de año, nosotros vamos íbamos un montón de chicos acá íbamos como 10, 12 creo nos llevaban a una traffic entrenábamos nos llevaban para ahí entrenábamos algunas veces que hacemos fútbol y después nos volvíamos a Balcarse ahí termina el campeonato en ese interín yo me vuelvo para Balcarse vuelvo a jugar a Racing salgo campeón acá tuve dos años creo en Racing me voy a Deportivo Norte de Mar del Plata de vuelta y ahí también hay toda una trayectoria importante sí mucho sí fui me acuerdo que perdí la final de Mar del Plata un torneo de Mar del Plata que era muy muy importante muy lindo en ese momento no sé cómo estará hoy pero en esos años eran lindos o sea todos los campeonatos eran lindos tanto los de Balcarse como los de Mar del Plata Necochea pasa que no había por ahí los chicos se dedicaban mucho más a eso hoy en día ya o sea han agarrado otros caminos por la o sea por la tecnología por otras cosas y por ahí no se mama tanto fútbol como era antes pero bueno en fin y bueno de ahí después me vuelvo para Balcarse jugué un año más en Racing de acá de Balcarse salgo campeón de nuevo salimos campeón no salgo porque salimos con mis compañeros me voy me ven de Necochea para jugar en la liga Necochea yo a esto trabajaba en el campo había vuelto a trabajar al campo pero claro trabajaba en el campo mirá lo que hacía trabajaba en el campo trabajaba en el taller con mi suero iba a entrenar el martes y fue a Necochea cuando arranqué a lo primero me levantaba a las 4 y media de la mañana cargaba la camioneta me iba para el campo volvía al mediodía trabajaba a la tarde con mi suero y me iba para y no y bueno al otro día bueno a la tardecita descansaba cargaba la camioneta para salir el otro día temprano de vuelta una locura una locura una locura hasta que hasta que el equipo de Necochea entra en el Argentino B en ese momento y bueno ahí el el presidente que era que fue Fito Ávila en ese momento la verdad una persona muy querida mía porque una de las personas que me ayudó a buscar el camino del fútbol a ver que yo podía vivir de esto yo no me daba cuenta pero bueno me voy a Necochea entra en el Argentino B y él me pide que deje de trabajar y yo le digo no podía porque yo tenía mi familia o sea mi familia tenía la nena que era mi mujer y la nena que era chiquita y yo la verdad yo lo que hacía trabajaba para mi familia y le dije que bueno le decía que no que no podía porque yo o sea eso era mi lo que yo me ganaba la vida con eso y bueno él me dijo que él me iba a pagar lo que yo ganara trabajando en las dos cosas bueno lo hablé con mi familia y me fui para Necochea me fui a vivir ahí él tenía él tenía una casa con seis habitaciones donde ahí eran un par de chicos que que habíamos llegado al club bueno yo me empezó a pagar ahí y bueno entramos al Argentino B hice como 25 goles ese Argentino B me fue la verdad que muy bien re contento bueno después el equipo la verdad era un gasto muy grande no se podía no se podía mantener tuve la posibilidad de ir al Huracán de Tres Barroyos y yo no me quería ir de acá de Balcance tenía esa idea en la cabeza de no querer irme de estar siempre cerca de mi ciudad de mi casa era muy allegado muy pegado acá y bueno salió la posibilidad de irme a Alvarado me vinieron a Oscar de Alvarado y me voy a Alvarado y ahí bueno ahí fue donde por ahí donde me hice un poco más conocido un club muy popular donde la verdad que me fue muy bien dejé muchos amigos muchos recuerdos hermosos hasta que me fui al City pero bueno ya vamos a ir ahí ya vamos a ir ahí que fue muchos años después pero bueno quiero destacar un poco esto que decís vos ¿no? del sacrificio por ahí muchos chicos piensan que que esto es fácil y la verdad que tu historia es conmovedora o sea esto de no dormir de hacer un montón de cosas a la vez solo vos que lo viviste lo podés contar porque la verdad es un sacrificio enorme enorme si 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 yo por ahí le cuento por ahí o he contado o he hablado con algunos compañeros que he tenido y le he contado por ahí lo que ha sido mi vida antes de llegar al fútbol profesional ¿no? y bueno hay muchos que por ahí se o sea no me creen o o no tienen noción de por ahí lo que ha vivido uno en ese momento yo o sea he trabajado con gente que que por ahí en la vida de un futbolista se puede imaginar gente de todo tipo de 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 lados y y todo tipo de de personalidades y todo tipo de de convivencia y bueno un montón de cosas que que gracias gracias a Dios a eso pude valorar después todo lo que me tocó lo que me vino después ¿cómo cómo era por ejemplo ya para cerrar cerrar ese tema un día en el campo ¿cómo era un día en el campo? mirá un día en el campo era eh levantarse muy temprano en verano bueno levantarse cinco de la mañana cinco y media depende depende el día que el día que estuviéramos eso lo manejaba todo mi viejo que era por ahí el cabecilla de todo eso ¿no? era salir a trabajar temprano hasta las ocho hasta las ocho de la mañana teníamos el primer parate ya veníamos tres horas más o menos dos horas y pico trabajando duro teníamos el primer parate donde comíamos bifes y tomábamos el café con leche imaginate ¿qué comían? bifes con lo llevaba el cocinero llevaba bifes yo no comía por ahí no era de comer bifes pero había gente del norte que sí lo hacía ¿bifes a las nueve de la mañana? claro y café con leche café con leche no perdón café solo café con leche no café solo estaba el que tomaba mate el que se tomaba un vino a las ocho y media de la mañana ese tenía de todo por eso te digo que conocí de todo en esa época al mediodía parábamos para comer una hora encima mi viejo era rompebolas no sabés lo que era no te dejaba dormir un rato a la siesta parábamos a las doce hasta la una y cuarto que salíamos de vuelta hasta las siete y media ocho ocho y media en verano a las nueve por ahí en invierno era más corto se hacen más cortos los días pero en verano era larguísimo el día bueno todo eso era era sacrificio cargar bolsa de 50 kilos bueno un montón de cosas que que te llevan después cuando uno tiene conoce la vida de jugador de fútbol a valorar en un montón de sentido si me imagino que cuando un jugador se queja de algo de algo del entrenamiento de por ahí que duro este entrenamiento vos le decís no tenés idea de lo que viví yo y encima siendo jugador a ver hay muchos sacrificios dentro del entrenamiento pero dentro de todo al mediodía por ahí ya estás libre viste alguno meterá doble turno pero nada que ver con el campo no no nada que ver más que nada por ahí uno uno trata de yo ya tengo 38 años y estoy por ahí quizás ya en mi etapa final de jugador de fútbol de inculcarle o o de tratar de darle un ejemplo a los chicos de decirle disfruten aprovechen no se quejen y traten de de valorar lo que hoy les toca porque hay chicos que a la edad de ustedes tienen que salir a trabajar y levantarse a las 5 de la mañana volver a las 10 de la noche a la casa y y usted tiene la suerte de estar en su ciudad de ganarse un sueldo de entrenar 2-3 horas por día y después volver a su casa y hacer lo que se les cante entonces uno a veces trata de o por ahí me ha tocado ver un montón de cosas ¿no? de chicos que no valoran chicos que le dan lo mismo de de bueno el futbolista es muy yo siempre tengo una teoría que digo que el futbolista es la persona más boluda que hay en el mundo la más boluda porque no valora por ahí lo que lo que tiene o lo que o lo que la vida le ha puesto en en el camino ¿no? más que nada los chicos que recién arranca que que ojalá ellos quieran se den cuenta y y valoren lo que lo que es lo que es el fútbol y y la vida que pueden tener a raíz del fútbol me imagino que que tendrás muchos consejos para dar y en el día de mañana obviamente te queda bastante carrera todavía pero creo que que te veo enfocado en eso en por ahí ser un formador de chicos y contarle tu historia lo que viviste vos para para llegar ¿no? mirá la verdad que no 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 o sea hoy en día no lo pienso ¿no? yo te lo digo de mi visión por lo que me contaste nada más por ahí y me decís no la verdad que no no quiero estar recambiando sí obviamente estoy haciendo el curso estoy uno por ahí no sabe si va a seguir ligado al fútbol o no pero mi idea no es por ahí no tengo por ahí me pasa como me pasó con el fútbol de pensar que no iba a jugar nunca de no querer jugar y después salgo siendo técnico y bueno sigo mi carrera como técnico pero bueno hoy en día no lo creo no lo pienso vamos a ver el día mañana cuando deje jugar al fútbol y el día mañana bueno no queda mucho tampoco cerquita nomás y bueno y vea que que es lo que voy a hacer perfecto volvemos a Alvarado entonces me dijiste que la pasaste muy bien ahí bueno te toca te toca ascender y también descender ¿no? en Alvarado antes de llegar a Santa Marina claro yo me fui después igual pero sí nosotros ascendimos en el 2008 2007-2008 me acuerdo que tuvimos ese campeonato no sé cómo ascendimos todavía porque si bien la pasamos muy bien teníamos un grupo un grupo hermoso muy lindo sufrimos muchísimo porque el club estaba creo que en uno de los peores momentos no cobraba no se cobraba faltaban un montón de cosas pero bueno teníamos el apoyo la verdad teníamos el apoyo de la gente que nos seguía mucho que te llenaba la cancha que te apoyaba la familia de los dirigentes que por ahí hacían hasta lo imposible para para llevarnos un mango cuando llegaba el momento de cobrar pero bueno se hizo muy difícil después llegó a mí cuando yo voy a Alvarado me lleva Carlos Miori bueno después Carlos a raíz de los malos resultados por eso tuvo que ir y llega Marcelo Fili el loco Fili y bueno ahí creo que nos cambió un poco la cabeza por ahí nos desvió un poco de lo que de lo que nosotros o sea veíamos mal del club y él nos llevó para otro lado para el lado de la diversión de ver otras cosas me acuerdo que hacíamos cada locura ¿qué hacías? contame alguna así de ir a entrenar no sabían los lugares que entrenábamos tuvimos mirá concentramos en Elgada en el servicio militar que está ahí y tuvimos una concentración ahí donde no teníamos teníamos todos separados por uno no me acuerdo que eran estábamos en cucheta no teníamos tele no teníamos radio nada éramos nosotros en ese momento no me acuerdo si teníamos ni teléfono no teníamos ni carga para llamar o para mandar mensaje había mensaje de texto después entrenábamos fuimos a entrenar un par de veces donde hoy es la villa independiente de Alvarado que hoy es un lugar parece primera división donde había un puestito y no sabés lo que era y nosotros el loco este nos llevábamos ahí pero bueno la pasamos bien la pasamos bien y nos tocó ascender perdimos la final la final por el ascenso con Maipú de Mendoza la perdimos empatamos en Mendoza empatamos en cosas fuimos a penales perdimos y después ganamos la promoción en La Plata me acuerdo que la verdad que era mi primer ascenso ese y la gente que llegó ese día al club como nos apoyaron la caravana que se hizo tiene gente Alvarado tiene mucha gente mucha gente que lo sigue mucho y bueno hoy en día que el club está muy bien mucho más todavía creo que se han unido un poco más y bueno eso le hace bien al fútbol de Mar del Plata en realidad bueno después llegaste a Santa Marina tu primer paso y ahí también te empezás a mostrar un poquito más ¿no? te empezás a mostrar un poquito más aunque terminan perdiendo la promoción con la CAI claro yo yo voy a Santa Marina también el primer semestre mío fue malo el segundo semestre anduvimos muy bien y perdimos la final nuevamente con la final para Nacional B con Patronato perdimos perdimos claro perdimos con Patronato allá después jugamos la promoción con la CAI que la perdimos ganamos de local 2 a 1 creo no empatamos 2 a 2 de local que memoria igual que memoria se armó un quilombo ese día me acuerdo Pablo Díaz era el árbitro que siempre cuando nos cruzamos le digo dio no sé cuántos minutos íbamos ganando 2 a 1 nos empataron en el último minuto y se armó un quilombo terrible después fuimos ya perdimos 5 a 0 casi se nos cae el avión a la vuelta no sabés lo que fue casi me muero 5 a 0 vuelven y casi se cae el avión a la vuelta casi se nos cae el avión no sé qué pasó yo la verdad que el día de hoy todavía que me acuerdo y el día de hoy que subo un avión y tengo miedo pero bueno lo tengo que hacer porque no me queda otra pero desde ese día fobia la tengo a los aviones pero bueno ya estaba sabés quién no se sube a los aviones ¿no? el gordo sí el gordo sí 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 el gordo sí escuchame entonces terminás ahí en Santa Marina y ahí ya te llama justamente Caruso para ir a Tigre claro yo termino en Santa Marina ese campeonato y Ricardo el día que a mí yo que o sea que yo hablo con él 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 mira el partido de patronato Santa Marina él en realidad lo iba a buscar a Diego Jara y bueno Diego después no sé qué pasó y me lleva a mí me vio a mí yo voy a yo fui a a Buenos Aires todo hice una prueba hice una prueba no fui un día que iba a hablar con él y bueno estaban haciendo fútbol me dice metete a hacer fútbol no sé qué bueno hice fútbol hice dos goles me acuerdo los primeros minutos no sabía lo que era en la práctica era un desastre después hice dos goles estabas con confianza estabas decidido o tenías por ahí un poquito de temor un poquito de miedo no 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 me quería ir yo de acá fui él me llama después para que vaya arranco la pretemporada con Tigre y pasaban yo tuve 15 días me acuerdo estaba en el hotel ahí en Induclú y no salía de ahí era un mono en Buenos Aires no sabía lo que era un indio no sabía el miedo que tenía no entendía nada no conocía tenía miedo o sea miedo no decía esto no es para mí yo no estaba nunca había sido a Buenos Aires no y no no me acuerdo creo que había ido así unos parientes que tengo en Buenos Aires unos primos de mi mamá pero me subía al colectivo me iban a buscar a retiro y de ahí íbamos a ir y volvía y nada más había la plata también que la plata tenía mi abuela bueno mis tías pero también era otra cosa y aparte más allá de eso de conocer por ahí el fútbol profesional o sea desde otro lado de estar ahí adentro uno decía yo no sé si me va a dar para esto conocer los pibes que vos veías que vos los veías por la tele y están al lado mío hoy en día pero la verdad que me trataron 10.000 puntos yo agradecido siempre como le he dicho al Pato Galmarini al Nero Castaño a Román Martínez toda esa gente que estaba Chimiblen que me acuerdo que ellos me trataron de la mejor manera sabían de dónde venía yo y bueno trataron de llevarme para el lado de ellos y de brindarme lo mejor porque si bien era un club de primera edición ellos también eran jugadores del ascenso y sabían por ahí lo que uno no conocía o a lo que se iba a enfrentar y bueno estuve dos semanas y me volví porque no 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 había firmado sí no había firmado contrato nada y me volví me dieron libre me acuerdo el terremoto el viernes me dieron libre hasta el lunes y digo no vuelvo más agarré el colectivo y me vine para mi casa y no llegué a mi casa y digo no vuelvo más no pero no no voy más porque no no es para mí me acuerdo que estuve lunes y martes y me llamaron para que vuelva y no yo le agradecí le dije que no que no era que no por ahí no era lo que yo quería que no no me iba a hallar viste en ese lugar y aparte yo o sea no estaba firmando el contrato y se estaban cerrando todos los libros pasos y yo seguí ahí y bueno digo lo único que falta que después no firme y me quede libre viste entonces bueno agarré y creo que el martes hablé con un Ricardo y me fui para me llamó que fuera que iba a firmar el contrato bueno llegué le digo si yo no llego si no firmo me vuelvo y no voy más llegué y bueno firmé el miércoles la verdad que recontento miércoles jueves creo recontento obviamente imagínate primer contrato en primera si no una decía voy a jugar en las canchas que yo oía por la tele viste la realidad era un sueño no puede creer viste de estar trabajando en el campo con mi viejo a estar viste me acuerdo cuando entraba a la cancha de río y me miraba así decía de mierda estoy mirando y si son todas cosas que uno ha vivido y nada recordando de donde yo vengo entraba a su lugar y decía que hago acá viste pero bueno la vida me puso en mi camino y agradecido si también con todo tu sacrificio y la virtud de Caruso porque es uno de los pocos técnicos que ve todo realmente que ve todo o sea vos ya andabas bien pero no sé si hay tantos técnicos que miren tanto ascenso estuvimos hablando con muchos jugadores que pasaron por Quilmes un caso es Facundo Diz que tuvo Caruso en un montón de equipos y también yo te veía desde el principio si Ricardo fue uno de los jugadores de los técnicos que creo que se animó a llevar jugadores del ascenso primera si bien lo hizo en Tigre que creo que fue el primer equipo donde empezó llevó a jugar el ascenso después lo hizo en los lugares que estuvo y nada le dio la posibilidad creo que él fue que abrió la puerta a darle la posibilidad a los jugadores del ascenso que lleguen a primera división y bueno y que realmente lo podían hacer y lo podían hacer muy bien y ya han destacado un montón de jugadores del ascenso que han triunfado en primera división y creo que él le ha dado mucha la posibilidad después obviamente eso se fue agrandando y otros técnicos también empezaron a hacer lo mismo pero creo que lo principal o por ahí el puntapié lo dio él en ese caso y yo nada yo creo que agradecido obviamente que él me dio esa posibilidad y bueno me hizo conocer lo que era el fútbol profesional sí, sí fuiste directo a primera división porque Tigre estaba en primera hacés tu primer gol en primera y me imagino la tremenda emoción que tenías contra gimnasia ¿no? de cabeza contra gimnasia debuté ese día yo debuté de titular y hice debuto y hago un gol no, sí no, aparte era una jugada preparada esa que yo no tenía que ir ahí lo que pasa es que las ganas de ir a buscar la pelota que tenía no sé la inercia me llevó para ir y justo me cae a mí la pelota que me acuerdo que Nero Rivair Rodríguez me decía ¿qué hacías ahí? me decía la verdad que no sé qué hacías ahí porque ahí iba el flaco Echeverría y yo no tenía que ir ahí me acuerdo porque fue mi primer gol y después los chicos me decían que yo no tenía que estar ahí pero bueno tuve ahí me cayó y nada la metí por suerte la metí sí y después ya llegas a Quilmen directamente llegas a Quilmen claro después de un estuve un tiempo en Tigre voy a Quilmes y bueno en Quilmes la verdad que me fue me fue muy bien hasta que me lesioné nada fue hermoso después también no obviamente pero bueno uno tiene el recuerdo de 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 los momentos que estaban en mi mejor momento hasta que me quebré la tibia sí 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 ya iremos repasando yo goles me acuerdo prácticamente todos uno independiente de Rivadavia ese creo que fue el primero después la cés uno a River de cabeza sobre la hora fue tu gol fue tu gol más gritado en Quilmes sí sí fue fue creo que el gol que más disfruté por ahí porque soy hincha de boca porque era hacerle un gol a River y por cómo se había dado el partido y en el momento que fue el gol que fue cuando terminaba donde River era era el el cuco de la categoría porque la realidad era River y bueno nada y nosotros habíamos hecho un buen partido ellos nos iban ganando y bueno nos empatamos a lo último y nada la verdad que una alegría creo que la alegría más grande que estuve en muchos momentos de fútbol sí esa fue la alegría más grande y sí fue una de las alegrías más grandes que yo tengo en mi recuerdo más allá de los ascensos que he tenido de los goles que he hecho por ahí en alguna final o otra creo que fue una de las alegrías más grandes más allá de mi primer gol en primera obviamente que que fue hermoso también estando mi familia en la tribuna y bueno más que nada pensando en todo lo que nos había costado estar ahí y bueno y lograr eso fue muy lindo excelente excelente bueno le seguimos dando la bienvenida a todos los que se suman y a todos los que aportan recuerden que pueden hacerle sus preguntas y las más interesantes se las voy a estar haciendo también le hiciste cuatro goles a Brown de Madrid no sé si en algún momento habías hecho cuatro goles en Quilmes hay muy pocos que hayan llegado esa cifra en un partido me parece que en un partido bueno más allá de la liga acá de Valcarce que creo que que hice creo que fue el único partido que hice cuatro goles no 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 recuerdo otro partido hice tres sí pero cuatro no creo que fue el único el único equipo que hice cuatro goles profesionalmente perfecto y el más lindo el más lindo fue ese taco en Jujuy qué locura ese gol por favor sí me acuerdo sí centro de Chirola me acuerdo Chirola creo que era y yo veo que viene la pelota así o sea es como que estaba en cómodo meto el taco y nada encima se metió al ángulo porque tenía que entrar ahí la pelota si no no ya está con este video ya está directamente a Europa viejo tremendo sí y bueno ahí estaba estaba muy bien me acuerdo que que también tenía todo preacordado para irme independiente eso era en junio y bueno a raíz de de la lesión que tuve después se cayó todo pero bueno son cosas que que pasan y y nada hay que hay que aprender a a a llevarlas sí recordemos que te rompes en ese torneo creo que en un partido contra Merlo puede ser partido contra Merlo en cancha de cancha de Almagro cancha de Almagro me tiro otra una pelota creo que 0 a 0 salimos 0 a 0 sí con el coro Zuleta me acuerdo me quebré y fue el momento más duro de tu carrera encima venías muy bien el equipo muy bien fue sí en ese momento no porque después sentimos porque nada teníamos un equipazo me acuerdo estaba Caute Miguel bueno Pablito Garnier teníamos una Leandro Díaz estaba Leandro Díaz lindo equipo Jacobo Mancilla lindo equipo Jacobo teníamos un equipazo la verdad uno se pone a recordar y Emma Trípode que estaba en su mejor momento me acuerdo que sacaba todo bueno si bien estaba tranquilo que por ahí se podía ascender pero bueno en ese momento no estábamos estábamos ahí peleando después creo que nos caímos un poco que fue cuando Ricardo se va sí y viene viene Omar y nada por ahí nos encarriló de vuelta al campeonato y nada en la última fecha donde los que menos posibilidades teníamos logramos el ascenso y fue fue increíble la verdad que fue increíble también en el momento de la lesión se portó bien el club te apoyó te contuvo sí sí siempre siempre conmigo se portaron 10.000 puntos la verdad que tanto el club como gente amiga que que ha estado conmigo y que bueno hoy en día me ha quedado el gordo Charlie que bueno que lo tengo ahí en Quilmes que siempre que siempre le estoy agradecido y tanto yo como mi familia que que no él no no tanto como te digo el club como él en ese momento nos dieron nos dieron todo nos brindaron todo y nada uno siempre no se olvida esas cosas y va a estar eternamente agradecido por todo lo que han hecho por lo que hicieron por mí por la familia la verdad me imagino el grupo también nombrabas algunos pero te quiero preguntar no sé si alguna anécdota que recuerdes qué compañeros te quedan más marcados compañeros tengo me han quedado muchos marcados tengo un compañero que tengo todavía que el día de hoy es amigo nos hicimos muy amigos que la familia también Will Olivera que bueno ahora en el verano estuvimos juntos yo viajé para Rafaela él viajó para para acá para el cumpleaños de mi hija después Anécdota un montón el Flaco Dulcís me acuerdo que era bueno el arqueo suplente que también muy amigo nos hicimos hemos compartido vivido un montón de cosas en el lugar donde vivíamos nosotros con Emanuel Tripodi bueno con Pablito Garnier son muchas cosas por ahí no recuerdo exactamente pero momentos lindos un montón conocerlo a Miguel ídolo total del club con lo que era él y bueno hoy en día seguir en contacto con él la verdad que eso uno lo valora mucho y nada queda un grandísimo recuerdo perfecto después en primera Quilmes tuvo muchos técnicos te cruzaste además de Omar te cruzaste con con Vivas te cruzaste con Junta y después Caruso de vuelta ¿qué análisis haces de cada momento? y lo mío fue raro después de la lesión después que haces mismo todo porque la verdad yo estuve a punto de volverme a mi casa me acuerdo porque no me podía recuperar porque me sentía mal porque pensé que después de la lesión iba a volver igual que cuando estaba y no me podía mover sinceramente para ser un ex jugador porque en su momento no la pasé muy bien porque quería dar lo mejor de mí pero no lo podía hacer porque no estaba bien y uno porfiado quería jugar igual y por ahí eso me no me jugó una buena pasada pero bueno yo me quedé tranquilo que al club le di todo y dejé todo estando bien o mal en la realidad más allá de un montón de cosas un montón de técnicos que tuvimos porque sí después el club tuvo momentos malos donde cambiaba más técnicos donde venía este venía el otro y no le podían no le podían encontrar la vuelta hasta que bueno peleando siempre abajo me acuerdo la última fecha partido con campeonato que le ganaba gimnasia 2 a 0 que teníamos que ganar sí o sí porque después íbamos a River y el partido para salvarnos era ese si ganamos nos salvamos y si perdíamos o algo después teníamos que ir a River y éramos goletas porque River peleando el campeonato tenía que ganar la última fecha imagínate era imposible ganar en cancha de River pero bueno nos salvamos ahí la verdad también una alegría increíble porque habíamos sufrido todo el año y nos salvamos donde era increíble porque ya nos daban todo por descendido y nos salvamos y bueno nada otra alegría más para mi carrera y escúchame Caute te entendías muy bien con Caute ya hicieron un montón de gores juntos sentí que fue tu mejor dupla sí he tenido Caute sin duda que sí que me llegué muy bien obviamente siempre agarrándose de un equipo que jugaba bien también de un equipo que llegaba que nos creaba situaciones pero con Caute sí éramos por ahí parecidos en el juego pero nos turnamos por ahí por el medio por fuera entonces eso nos ayudaba mucho y bueno un gran compañero Caute y la carrera que ha hecho bueno está claro que era un gran jugador sí quedó algún rencor con Caruso que se fue en ese momento o lo entendieron antes del retorno digo cuando cuando después llegó de Felipe no yo no yo estaba lesionado en ese momento y yo no qué rencor le podía tener más allá de por ahí de no compartir el pensamiento de que se fuera yo no no podía no podía tener rencor porque era la persona que a mí que me hizo conocer el fútbol profesional entonces como te digo más allá de por ahí de no compartir la ida de él era una decisión que él tomaba y bueno se arriesgaba a eso y bueno pero bueno salió bien porque después vino Mar y ascendimos y bueno creo que por ahí se olvidó si se había ido o se había quedado o no creo que quedó atrás eso es el que más te marcó Caruso por eso de traerte y me imagino las charlas que daba ya no se estuvieron contando pero un enfermo motivador nato si si yo siempre digo por ahí a la gente que me pregunta por Caruso que una cosa es lo que es el vestuario para adentro y otra cosa es lo que es para afuera para adentro es un tipo que conoce mucho que conoce todos los jugadores de fútbol argentino de todas las categorías y sabe cómo te van a hacer un gol cómo no cómo le podés hacer un gol al equipo y al otro equipo y otra cosa es cuando él sale del vestuario y se pone a hablar y se pone a hacer todo lo que hace que muchas veces él nos ha explicado a nosotros que lo hace para cuando el equipo está mal para desviar un poco la mirada hacia el equipo y que por ahí las críticas vayan hacia él y un montón de cosas que por ahí la gente no sabe por qué las hace pero bueno está el que le gusta y el que no en la realidad perfecto para continuar con Quilmes mirá ahí está Pablito Barnier compañero de pieza y mates venga contate alguna contate alguna así así la desarrolla Tele y de ver el turismo que hoy ante C sí sí me gusta mucho el automovilismo sí lo hace mirar me acuerdo que Pablo no entendía una mierda no entendía nada y me decían quién va ganando porque viste como es hay gente que le gusta hay gente que no y yo lo hace mirar todas las carreras cuando concentrábamos que nos damos para jugar el domingo al mediano mirábamos carreras ¿Valcarce es muy fierrero o no? sí sí tengo mi familia de parte de mi mujer que mis cuñados corren todo en auto bueno mi suelo mecánico de toda la vida acá en Valcarce y nada siempre metido en el automovilismo ¿a vos nunca te picó el bichito de hacerlo? vos sabés que me gusta le tengo miedo pero pero aparte de eso es que tenés que ser muy centrado para correr porque por las cosas que ves yo siempre le comento lo mismo por ahí a ellos ¿viste? que yo digo ¿cómo hacen? para no enojarse cuando te tiran cuando te tocan ¿viste? y más como hacés todo acá que lo hacen todo a pulmón ¿viste? que les cuesta todo yo me bajo de aquí le agarro la autopatada pero viste entonces esa cosa viste no sé cómo las manejaría obviamente si bien ellos me dicen y bueno como vos jugabas al fútbol y te enojás con un árbitro no podás hacer nada bueno nosotros lo mismo seguramente vos te metés de lleno en eso y sería lo mismo ¿no? pero bueno uno por ahí afuera no se da cuenta para completar lo de Quilmes y cerrar con ese tema no sé cómo fue tu salida allá por 2014 y después se manejó muchas veces la chance de volver vos sabés que la gente te quiere mucho que no sé si allá por 2018 tuviste alguna charla para retornar para retornar pero decidiste quedarte ahí en tu zona por tu familia te pregunto un poco eso sí tuve por volver en la realidad yo me volví de patronato una cuestión familiar personal y se dio la posibilidad de no eso fue después cuando yo vuelvo me vuelvo de patronato voy al 2Civir cuando yo me voy al 2Civir teniendo contrato asimismo pero no estaba jugando hablé con la dirigencia le dije que me dejaran ir que no me pusieran trabas que bueno que la decisión mi era irme que no quería estar por ahí sentado en la tribuna y no era lo que me gustaba no quería eso sí me sale la posibilidad de ir a Quilmes hablé con la gente de Quilmes me reuní en el cruce de Balcanza con la gente de Quilmes donde siempre le fui muy sincero es mala el día que yo hablé con ellos me estaba esperando la gente de Santa Marina también para hablar y yo le dije la verdad agradecido de que de que quieran contar conmigo las ganas de ir que tengo es terrible pero no es una cuestión de decisión si por mí yo me iba con ellos en ese momento agarraba y me iba pero tenía una cuestión familiar que yo no me tenía que ir solo y tenía que poner en la balanza un montón de cosas estar lejos estar lejos de mi familia completamente toda la semana porque más allá de que por ahí hay un partido o se juegue un viernes un sábado y después tengan un día libre venirme lo mismo saber que que mi familia iba a estar sola en Balcarce todo el tiempo y yo allá son tres mujeres sola en una casa era un montón de cuestiones que tenía que poner más que una decisión deportiva la gente lo tiene que saber sí es que yo yo lo expliqué y no era una decisión deportiva sino completamente sino era una decisión familiar donde yo no me podía ir con la familia porque es una cuestión de que ya estamos reallegados acá mi hija está en la escuela mi mujer tiene un trabajo que es profesora y yo no podía por ahí desarmar todo nuevo para irme quizá un año seis meses no sé lo que podía hacer en Quilmen y bueno entonces cuando hablé con Diego y el presidente le dije la verdad encantado y lo voy a analizar lo voy a tener como prioridad pero lo tenía que hablar con mi familia y si no era con ellos le dije si no si no que a otro lado no iba a ir que era un tandil o me iba a Quilmes y si no me quedaba en mi casa y bueno me decidí por Santa María porque bueno estoy acá en mi casa voy y vengo todos los días y estoy todos los días en mi casa con mi familia fue una realidad si sos muy apegado a a tu ciudad a tu familia bueno lo estuviste contando en el relato muchas veces volviste y estuviste a punto de dejar todo pero bueno después jugaste en muchos lugares también quiero volver a Aldo Sibi porque también la rompes ahí la rompes en Aldo Sibi y te toca quedarte afuera por lesión cuando ascienden cuando no te escuché bien en Aldo Sibi digo te toca hacer un montón de goles pero el partido en Sarandino no lo jugaste claro yo me vuelvo a Aldo Sibi que eso me trajo también un montón de problemas por estar muy identificado con con Alvarado pero bueno hubo un montón de hinchas que lo entendieron y hubo un montón que no pero más allá de eso yo o sea siempre dejé claro que Alvarado estuvo eternamente agradecido y le di todo como se lo vi a cada club que estuve mi trabajo me puso en el camino a los Sibi y y a raíz de eso eh vino un contacto de Alvarado pero que no fue en un primer momento ¿entendés? eh el contacto vino por porque yo estaba por ir a los Sibi ok ahí surgió entonces no fue porque ellos me querían llevar o me quisieron desde un primer momento eh más allá de eso bueno después tuve un montón de de los dos lados me puteaban de los dos lados me puteaban de los dos lados me puteaban de los dos lados y me puteaban de los Sibi porque no me querían eh y bueno arranqué me la jugué fui como hice siempre eh y me acuerdo que lo hablaba con mi familia y decía ¿qué hago? eh y me decía bueno vos sabrás lo que tenés que hacer y bueno yo le pago sí y bueno me la jugué y fui y a lo primero bueno me parecía realísimo ¿no? porque entrenaba ¿viste? cuando la gente te mira de costado ¿viste? cuando ¿viste? cuando escuchás comentarios y bueno yo decía no tengo que olvidar de eso no tengo que hacer lo mío no tengo que venir a hacer lo que hice siempre en todos los clubes que fui eh vamos el primer partido nos toca Santa María vamos allá ganamos 2 a 1 di el pase del primer gol y es el segundo gol nada bueno ya viste caeré más o menos bien segundo partido 3 a 0 de local ganamos hice los 3 goles ya está viste bueno por lo menos viste que empiecen a ver lo que yo hacía y no y no de a dónde venía o a dónde había jugado claro así que bueno y después la verdad que me fue me fue muy bien la gente me trató eh 10.000 puntos sinceramente porque se olvidaron por ahí de de mi identificación con 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 Alvarado y y empezaron a ver lo que yo hacía en la cancha y lo que hacía para el club ¿no? eh y bueno eh nada agradecido como he estado con todos los clubes que he ido agradecido y y me quedó un grandísimo recuerdo de toda la gente y bueno el día de hoy que también hablo con gente que y hincha del club y nada siempre siempre te queda viste gente 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 buena podemos decir entonces que te quieren ahora te ganaste a las dos hinchadas te quieren de los dos lugares eh el otro día hablamos con el Chupa López que salió de Lanús se crió en Lanús vino a Quilmes y la rompió tanto en Quilmes que también eh en un partido terminaron aplaudiendo las dos hinchadas digo eso también habla de la fortaleza mental del jugador ¿no? que se la juega y que le termina saliendo bien sí era era un desafío la verdad porque como me salió bien capaz que era la tercera o cuarta fecha me estaban puteando de todos lados y viste como es después de después de me tengo que venir en patrullero a bailarse pero bueno eh era jugármela y bueno a mí nadie me regaló nada y y bueno yo aposté por eso me salió bien y bueno eh se logró el ascenso eh y después me preguntaba de la última fecha que yo no la jugué yo me lesiono me lesiono un partido en junín seis fechas antes de que termine el campeonato nosotros peleando arriba eh y y no sabía si iba a poder continuar jugando el campeonato porque la verdad estaba estaba mal tenía que ver si me si me operaba o no y como lo fuimos llevando hablé con los médicos y le dije yo en ese momento no me iba a operar qué pasaba si jugaba y le dije mirá lo que puede pasar es que juegues y en un momento no puedes jugar más eh hasta que tengamos que operarte ¿qué eran? los meniscos los meniscos los meniscos tenía un desgarro arriba del bíceps del cuarce perdón hablé con el técnico en ese momento y me pidió que que juegue eh hasta donde pueda y bueno y así lo hice me infiltraba jugaba eh y jugué por ahí no al 100% pero jugué eh y tenía venía con con 4 amarillas las últimas 7 fechas y en la última fecha cuando ganamos cuando solo ganamos San Luis que nos da la posibilidad de jugar la final me sacan amarillas llegó a la quinta me quería morir había aguantado todo sí fue justo se pegó una patada al pedo este increíble pero bueno había aguantado todo el campeonato o sea todas las 7 fechas para llegar a ese partido y bueno una jugada encima íbamos ganando creo 2 a 0 ya me tiro agarré una pelota atrás y nada me la apunté a justo le pegué amarillas le digo no más molesté le digo esto y qué querés que hagas me doy la patada que pegaste así que bueno qué iba a hacer ya estaba y me perdí la final me querían morir me perdí la final pero bueno no me extrañaron mucho vale bueno pero fijate cómo te ganaste la gente acá Leo dice después del 3 a 0 ya te quería más que a mi viejo gracias por el campeonato pero bueno después jugás en primera y y te terminás yendo ¿no? a Santa Marina sí fue raro igual fue raro pero bueno son cosas que uno va aprendiendo en el fútbol ¿no? que la enseñanza que te quedan de por ahí de un montón de cosas con todo lo que yo había hecho por por ahí por jugar por estar en esos partidos después bueno a la primera de cambio me veía como que estaba medio marginado y bueno son cosas que uno que uno se las guarda que uno aprende de eso ¿no? pero yo no no me arrepiento de lo que hice jugué por jugué por mis compañeros por por el club por la persona que me lo pidió y bueno más allá que de juego obviamente cada uno tiene una decisión o cada uno pone a cual o tal jugador yo o sea me quedé tranquilo y con la conocida tranquila lo que había hecho por por estar en esos partidos ¿pero sentís que que por ahí alguna persona se portó mal con vos? ¿no te valoró lo que merecías? sí pero eso queda eso queda queda para uno ¿no? sí son cuestiones que como te dije recién me las guardo y y así mismo siempre le decía lo mejor a a todo el mundo y que le fuera que le fuera bien perfecto nombrábamos a Caute como una de tus mejores duplas no sé si llegaste a jugar tanto con Alario pero coincidiste con él en Colón ¿no? ¿qué te quedó? no el Pipa sí el Pipa y me acuerdo que al Pipa le dije a Pipa y a Cristian le dije a Pavón a Pipa le dije que iba a jugar en un grande y ojalá ya en Boca pero bueno fue a River y a Cristian también bueno tenían condiciones los dos se veían que tenían condiciones me acuerdo que a Cristian le decía hijo de puta no terminás una jugada bien pero nada tenía una potencia y lo pasaba por arriba y bueno hasta que aprendió y una vez que aprendió nada ya sabemos dónde está lo que hizo y lo que va a seguir haciendo porque muy joven lo mismo que el Pipa jugaban los tres juntos o iban rotando cómo era y mirá cuando yo voy voy a Pipa se iba creo que se iba no me acuerdo a qué equipo y a mí me llegó Diego Cela para reemplazarlo él se queda después y hubo partidos con los tres pero después jugaba él y yo iba al banco porque bueno tenía un sistema de Diego Cela jugaba con 4-3-3 y bueno yo la verdad en ese esquema no me sentía bien y bueno el Pipa en ese momento estaba mejor que yo y bueno jugaba él y yo iba al banco era así fue así y bueno mucha muy equivocada no estaba porque mirá uno en Estados Unidos y el otro en Alemania ¿lo ponteaste un poco a Lario después de cuando se fue a River y empezó a hacer tantos goles? nada siempre hablo con el Pipa y nada siempre le digo lo mejor y le deseo lo mejor y le dije también le dije en ese momento que lo quería ver con la Celeste y Blanca y bueno me dio el gusto de verlo y agradecido por él agradecido por él no contento por él porque es un un pibe bárbaro humilde y nada se merece lo mejor espectacular el tema el tema de las lesiones ya para para ir metiéndonos en el tramo final porque te estamos haciendo hablar mucho me encanta pero bueno el tema de las lesiones ¿lo atribuís a algo casual o pensás que tiene todo un motivo? a ver no hiciste inferior directamente debutaste grande en primera división ¿sentís que puede ser por eso también? mirar eh ¿sí? 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 ¿sí?